Buenos días, son las 8 de la mañana y me dirijo a las cataratas de Virión. Ya me he cruzado con algún trekker que viene de vuelta, pero quería aprovechar este caminito para contaros algunas de las cosas que nos llaman la atención de los coreanos. La primera, ellos no tienen costumbre de saludarte cuando te cruzas por ellos, es muy extraño. Normalmente suelen ser los que hablas inglés los que te devuelven un gelón. Sin embargo, si no hablan inglés, ellos probablemente no digan nada. Voy a tener que cortar porque hay aquí un puente. Bueno, espérate, a ver si lo podemos ver. Tenemos aquí un puente. Precioso. Sin embargo, bueno, el hecho de que no te saluden no es porque sean antipáticos, es simplemente porque no tienen esa costumbre. Bueno, os voy a enseñar hacia dónde vamos. Vamos a Virión Pogpo Falls, que están a 1,7 kilómetros. Y este es el camino. Ya hemos aprendido eso, que a nosotros nos llama mucho la atención, pero sí nos hemos dado cuenta de eso, de que el coreano que sí habla inglés, sí tiene más también la costumbre de cruzarse contigo y decirte hello. Otra de las cosas que hemos aprendido, aunque tengo que deciros que no es de aquí, sino de la ciudad, los chicos coreanos están muy acostumbrados a llevar el bolso de las chicas. Es muy habitual ver una pareja donde él es el que lleva el bolso de la chica. Y bueno, realmente el coreano es una persona muy amable que hace el esfuerzo por intentar entenderte, pero como ya os he comentado, son realmente poquitos los que hablan inglés. Vamos a seguir caminando un poquito más y luego os cuento más. Que yo creo que es más interesante el camino que todo este rollo que os ando largando, ¿no? Esta es otra de las cosas interesantes de tecnología. Tienen estos postes donde en teoría o se pone el teléfono o se lee ese código de barras y te geoposicionan si necesitas ayuda. Pero lo cierto es que las ocasiones que lo he visto siempre han sido muy al principio el camino, no ya más avanzado, pero me imagino que debe haber más. Afortunadamente para una trequera ocasional como yo hay chiringuitos por el camino que tienen para que compres bebida, galletas y para que puedas comer. Lo curioso ha sido que acabo de pasar uno y me ha parado una de las tenderas para ofrecerme un vasito de algo que yo esperaba que fuera como un zumo de frutas o así, un chupito. No, era vino, era vino dulce y son las 8 y 10 de la mañana. Así que imaginaros la impresión que me he llevado. Pero bueno, era muy amable. También me ofrecía el bimbi vap, que el bimbi vap es un plato típico de aquí que ya os he enseñado en alguna fotografía, que es una especie de arroz con verduras con un huevo encima. Y bueno, también le he dicho que era muy temprano para mí para tomar arroz con huevos a esta hora y que a la vuelta, a ver cómo a la vuelta, me libro de ella. Pero bueno, mirad qué bonito todo esto. Este camino os puedo decir que es como más agreste que el que hicimos ayer, parece que el de ayer es como más popular, pero este es también precioso y como veis, pues a esta hora está muy tranquilo porque luego más tarde, como además es aquí fin de semana, pues se pone esto un poco en plan dominguero, pero para qué nos vamos a quejar si yo soy una campestre dominguera total. Bueno, ha llegado otro chiringuito y os lo voy a enseñar. Veis que ahí está la señala Virion Falls y como es muy temprano, pues se ve que estos todavía no han abierto o al menos solo uno de los dos ha abierto. Aquí, bueno, pues como os imaginaréis entenderse, pues es complicado, pero al final coges una botella de agua, le das un billete y que te cobran lo que quieras y así te complicas menos la vida. Bueno, pues aquí tenéis un montón de cortezas. Me imagino que son para... Bueno, afortunadamente, afortunadamente los letreros importantes sí que los ponen también en inglés y como veis aquí he puesto por un aviso de que pueden caer rocas de esa zona de arriba y como veis ponen un osito. No os he contado por qué se ven tantos ositos en este parque y es porque hay algún sitio, alguna de las excursiones lleva un parque de ositos, pero de ositos de peluche, no os penséis que son de ositos de verdad. Que supongo que sea un sitio para llevar a los niños, yo que sé, o al parque de Santa Claus. Por aquí ya veis que se oye el agua, que por cierto no te puedes bañar en ningún punto porque es el agua que beben ellos. Así que me imagino que ya veis el camino, ya bastante más agreste, ya no debo andar muy lejos de las cataratas. Os aseguro que este último kilómetro está siendo mortal de necesidad. Me queda aproximadamente como 500 metros, pero estos son los 500 metros que me esperan. Y bueno, pienso de Dios que mi forma física es un asco y que necesito prepararme más. Pero espero que al final merezca la pena. Bueno, pues, por fin, aquí están las cataratas de Villerón. Os juro que pensé que iba a ser capaz de llegar porque el último tramo estuvo por rocas y yo no veía la vía y además pues me da un poco de miedo porque como os he comentado estaba sola y dije, bueno, si me resbalo por aquí me caigo por pocas posibilidades. Tengo que me ayudan, pero al final pues he tenido suerte porque ha aparecido un jovencito coreano y entonces al verlo yo hacer en la vía me he atrevido yo también a hacerlo. Me hubiera tenido gracia que después de este último kilómetro, que os aseguro que ha sido un absoluto infierno, pues ni siquiera hubiéramos podido llegar a ver estas cataratas. Vamos a descansar unos minutines y volvemos hacia abajo. Ha llegado el resto de la familia coreana y aquí estamos viendo las cataratas y nos hemos hecho unas fotos e intercambiando información. Esto está muy interesante. Pues estamos aquí que la familia coreana se ha empeñado en traernos a desayunar a un restaurante tradicional coreano para hacernos un desayuno tradicional y bueno, pues estamos hechas polvo, pero aquí hemos venido para vivir la experiencia. Lo cierto es que es una familia muy amable y bueno, merecía la pena dedicarles este tiempo a ver qué nos ofrecen. Ahora hay que regresar porque estamos y nos hemos alejado un poquito del parque de Cero Akshan. Seguiremos cantando. Tan tradicional es el restaurante que tenemos que descalzarnos al entrar, tenemos que quitarnos los zapatos y como veis, bueno, pues la gente a la que no quiero grabar porque no tengo permiso, pues está ahí comiendo en el suelo. Pues aquí estamos en el restaurante coreano para tomar un desayuno tradicional, como veis, mesas bajitas donde nos sentamos descalzos y bueno, pues a ver qué hacer, ¿no? Yo creo que va a ser una experiencia interesantísima. Esto es estupendo, es hay uno coreano, esto, no sé lo que es, que ponen debajo de unas hojitas, aquí tenemos una especie de, eso es un pastel de tofu, tenemos que envolver la comida en estas hojitas para comérnosla. Bueno, muchas gracias, hola, familia de Corea. Nos han traído este estupendo desayuno, este maravilloso desayuno que vamos a disfrutar. Así que por fin tenemos una auténtica comida coreana. Bueno, pues aquí tenemos la versión coreana de una fajita, que es en una hoja verde, como veis, ponemos un poco de cosas con arroz y que vamos mezclando. Entonces, lo que hemos sabido hoy es que nos ponen estos platos donde tú puedes mezclar toda la comida, la puedes comer por separado y eso es lo que llaman el bibimbap. Pensamos que el bibimbap era el arroz con huevo y demás, pero no, el bibimbap es todo tipo de mezcla de comida que hagas. Para rematar el estupendo día, estamos aquí otra vez cerca del templo de Seoraxan y nos están haciendo el té. Es una degustación que tienen aquí en la tienda, donde además veis que hay unos monjes de este templo que están tomando su té y, bueno, es muy curioso ver cómo los coreanos de aquí pues les reverencian y les saludan con una reverencia a los monjes. Nos están preparando el té después de que… pero vamos, te lo ofrecen nada más entrar, no es porque hayamos hecho las compras, curiosamente. Es un té, como veis, muy suavito y, como veis, nuevamente nos hemos tenido que descalzar para entrar, bueno, en estos habitáculos que, por enseñaros, son unas mesitas bajitas donde dejas los zapatos fuera. Verdadmente el día de hoy ha sido muy especial porque… porque yo creo que hoy realmente sí hemos tenido una inmersión en la cultura coreana 100%. Esto es la pizza coreana, ya no podíamos más comida coreana hoy y el problema es que esto lo teníamos encargado, pero esto es lo que pone fin a nuestra estancia en Seoraxan. Ya nos vamos, ahí tenéis a mis espaldas, como dicen en la tele, pero yo solo tengo unas espaldas. A mi espalda tenéis la montaña, que hoy nuevamente no se ve por las nubes, pero la verdad es que ha sido un fin de semana delicioso, agradabilísimo y que, si no fuera porque esto pilla un poco lejos, con toda probabilidad repetiríamos. Ya el siguiente vídeo será desde Seúl. El último vídeo, pero no va a ser, y es que hay una razón para hacer este vídeo. Cuando vinimos a Socho, vinimos en un autobús que era, no sé, del siglo, del millón pasado por lo menos, ¿no, Ana? Sí, antiquísimo, cutre. ¿Teníamos la señora con las gallinas? No, pero con la comida que olía a kimchi por la mañana, tremendo. Era un autobús horroroso. Cuando llegamos aquí, sacamos los billetes de vuelta, que nos costaron exactamente lo mismo que esto que hemos cogido, que es un autobús mucho mejor. A ver, vamos a poner el basa. Ahí tenéis que es un asiento como, vamos, Big Neckland de Iberia, casi. Sí. Levantamos los pies, tenemos solo tres asientos por cada fila, y entonces os digo que nos ha costado exactamente igual. Así que si alguna vez venís a Corea y venís a Socho, a Serak-san, recordad que tenéis que tomar el autobús desde todo, Seúl, el Deluxe Express, ¿no? No, no es... Bueno, tenéis que tener en cuenta que nos llevan el autobús guay, ¿de acuerdo? Venga. Sous-titrage Société Radio-Canada Gracias.